De GES TV, TV Aprendiendo, es la televisión educativa de educación secundaria técnica Y el día de hoy hacemos gala de todas nuestras habilidades Pararse de un lado a otro y recibir con los brazos abiertos a las personas por las cuales estamos trabajando todos los días con mucho gusto Nuestros alumnos, este programa es Nuestros Alumnos y están con nosotros los chicos de la Escuela Secundaria Técnica Número 67 A verdad, si se escuchó, bravo, un aplauso, un aplauso chicos, ayúdenme, no me dejen solos El día de hoy los muchachos nos van a presentar un trabajo que están haciendo en su escuela El proyecto en general, si no me enteré mal, es Gánale al CO2 ¿Estoy en lo correcto? Sí Muy bien, y están con nosotros, voy primero a presentar a los profesores Osvaldo Molina, que está aquí a mi lado izquierdo Hola, ¿qué tal? Buenos días, el profesor Osvaldo y la profesora Viridiana Jaimes Pásenle por favor el micrófono para que nos pueda saludar Hola, buenos días Bueno, y los artistas, la gente especial de este proyecto, los alumnos Voy a darle la palabra, por favor, digan su nombre de manera clara, pausada, para que todo el mundo los conozca Yo me llamo Roberto Carlos Flores Hernández Roberto Carlos, y usted, vea por allá hasta la cámara Yo me llamo Matea Ayala Cerón Muy bien Yo me llamo Andrea Hola, yo soy Viridiana Jaimes, en turno vespertino Mi nombre es Andrea Gutiérrez Y yo soy César Ah, no es cierto, profesor A ver, profesor, ¿tú me lo da? Yo soy Osvaldo Molina, turno matutino Mi nombre es Berenice Yasmín Mi nombre es Leonardo Marín Mi nombre es Alejandra Rodríguez Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Quiroz Ah, mucho gusto, soy Moncerrado Orozco Muy bien Hechas las presentaciones de vida ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos vienen a presentar? ¿Qué es lo que están haciendo en su escuela? ¿Quién quiere tomar primero la palabra? A ver, a ver, a ver, allá Pues lo que estamos haciendo en nuestra escuela es Recoger la basura Plantando más árboles Cosechando Limpiándola A ver, me dijiste que te llamas Mateo Mateo, quiero preguntarte, Mateo ¿Eso tiene algo de especial en tu escuela? ¿Qué es lo que pasaba antes o qué? A mí me dijeron que veníamos a hablar de CO2 Y hasta donde me acuerdo en mis clases de química El CO2 es un gas que resulta de la combustión de algo O de lo que sea Todo objeto que tenga carbono se consume Y empieza a emitir CO2 ¿Estoy en lo correcto? Sí Eso me acuerdo de mis clases de química Algo se aprendió en secundaria Pero, ¿qué tiene eso que ver con la basura? Pues, como dices Antes Nuestra escuela era llena de plantas muertas Que eran grandes Y ahorita que la limpiamos Ya es verde y hay pasto en todos lados A ver, espérame tantito Ahí nos van a poner unas fotos Sí, ¿verdad? Esa es una foto ¿Esa era tu escuela antes? ¿Esa foto que se ve ahí en el fondo? Sí A ver, ¿y cuál es el propósito De que su escuela ya no sea café? ¿Por qué no le pusieron pintura nada más? ¿No es lo mismo? A ver, Alejandra Ayuda ¿Qué es eso que estábamos viendo? Ah, pues sí Antes las áreas verdes que tenemos mucho en la escuela Estaban secas Y nadie las respetaba Y ahora pues ya se pusieron carteles Que no pisar el pasto Y pues todos los grupos nos ayudan a limpiarlo ¿Están involucrando a su escuela en algún cambio en las actitudes? Sí, de hecho Como lo digo, se están respetando más Pero a ver Quiero enmarcarlo un poquito más ¿El trabajo que están haciendo tiene que ver con algo de cuidado al ambiente? Sí ¿Por qué? ¿Les salió del corazón o fue una materia que les puso el profesor Osvaldo? Profesor Osvaldo Sí, a ver, más que nos explico Anteriormente estábamos en un proyecto que se llamaba Escuela Verde Y bueno, ahí sale la invitación Por parte de Escuela Verde y Semarnat Para participar en lo que es Escuelas Bajas en Emisiones Que es CO2 Y aquí lo que vamos a tratar de cuidar es El medio ambiente Tratando el agua Lo que es el aire Y lo que es la electricidad Bueno, vamos a empezar a hacer Empezamos primero con Un proyecto que fue Y bueno, presumiendo que quedamos en primer lugar En Secua De la Secua a la Antártida Y bueno, después Desde este proyecto Empezamos a tratar todo lo que fueron nuestros jardines Con nuestros alumnos Y se hicieron camas Productivas de Bueno, de varias plantas Y con este proyecto que se ganó Ahorita nos están invitando a lo que es Ganar el C02 Que bueno, están invitándonos Que es Embajada Británica, Alemana Y lo que es Semarnat La CEP Y los que sí Están participando varios estados Que es Veracruz Aguascalientes El DF Y Morelos Y bueno, con este proyecto Estamos ahorita Toda nuestra área verde La estamos limpiando Estamos recogiendo Todo lo que es la basura Y bueno, aprovechando Todo lo que es el PET Para hacer estas emisiones bajas Y también En lo que son en aulas Y oficinas Estamos arreglando Lo que es todo lo que es De luz que teníamos Convencional A luz blanca Oigan, lo que dijo el profesor Estaba muy padre ¿Sí es cierto? Sí No, en serio En serio, la verdad Porque lo que está platicando Lo va a platicar Imagínense que yo no sé nada Porque en realidad no sé nada El profesor dijo Que es un proyecto Que de su escuela Ya se fueron a la Antártica Que tienen compañeros Que fueron a salvar El planeta Que están Recuperando PET ¿En serio? Sí No, no Pero el profesor Lo dijo muy bonito Lo dijo muy bonito Pero a ver Yo creo que alguien Quiere decir algo A ver A ver si es cierto Ah, pues Es que algo muy padre De la escuela Es que todos Estamos interesados En eso O sea Pueden haber personas En la escuela Que igual Y no van muy bien De promedio Pero cuando se trata De limpiar O sea Dan todo su esfuerzo Y eso está padre ¿No? Porque Pues Todos Absolutamente Todos Estamos respetando Las áreas verdes Y las estamos cuidando mucho Entonces Aún así El que sea más travieso Está participando Y eso está padre Ya me incluyó En lo travieso ¿Verdad? Yo ya estoy ahí Yo ya No, no, no Es verdad Este Primero se hace un cambio Y se ve el apoyo De toda la escuela Se le ve Dentro de sus Actitudes Cuando necesitan De su apoyo Sí se ve Cómo se Se dan A A estos trabajos Que son intensos Que necesitan De mucho tiempo Muchas pérdidas De clase Pero es muy buena La ayuda que te dan Y cuando ves el cambio Es una satisfacción grande Que nadie te cambia Es padre Muy bien Quiero subrayar Aquí Nuestro amigo Alejandro ¿Te puedo decir amigo? Sí Claro que sí Claro que sí Acaba Andábamos Estamos del mismo salón Miren es muy interesante Que subrayemos esto Alejandro está hablando A una altura De un joven De secundaria ¿Qué grado eres? Tercer De tercer grado Se supone que a esta altura Estamos logrando El perfil de egreso Nuestro muchacho Está interesado En el medio ambiente Se comunica Comparte Desarrolla Establece proyectos Está haciendo Lo que queremos hacer En secundarias Pero aparte de todo Según se aprecia En lo que estamos escuchando Hay una comunidad Que está integrada Con un fin Que les es común Y que les es común A su comunidad El respeto Y el cuidado Del medio ambiente Maestra Bridiana ¿Estoy en lo correcto? Vamos a darle entonces La palabra Primero que nada Gracias Sí ha sido un cambio radical Verdaderamente radical En menos de un año Se logró que la comunidad Escolar Se integrara completamente Y que el impacto social Fuera De tal magnitud Que por ejemplo Las camas productivas Se replicaron En 120 hogares De alumnos Nada más Independientemente Del personal administrativo Más escuelas aledañas Y jardines Tratan Los chicos Están buscando ya Su meta es Crear líderes ambientales Cada uno De los alumnos Que está aquí Representa un líder ambiental Que a su vez Transmite y replica Con sus compañeros En grupo Las políticas Que estamos implementando Para reducir el CO2 Muy bien Nos gustaría Bueno Andrea Les va a platicar Un poco más Lo que se ha hecho En su grado ¿Puedo preguntarle? Sí, dígame A ver Pregunta de examen Cuando llega el profesor Le dice A ver examen general Ahorita Examen sorpresa Sí, a ver A ver Sí, también que estábamos ¿Qué es una cama productiva? ¿Sale? Andrea Bueno, no sé si era por allí Sí Pues los dos Porque Andrea Ha participado mucho Ella está en segundo grado Pero ha participado Hace la siguiente Nada más Quiero comentar La técnica que se usó Es de doble excavación Lo importante del proyecto Es que estamos en La escuela está en piedra volcánica Ajá Entonces El convertir Todo el terreno En área verde Se volvió Una labor titánica Y Andrea Participó Bastante En las camas productivas Sabiendo técnicas Perdón De riego De cultivo De cosecha Bueno ya Ya Las dejo A ver Andrea Yo soy el preguntón El que nada sabe Andrea Te dejo hablar Bueno Una de las técnicas Que utilizamos de riego Como bien dice Pues es piedra volcánica Entonces Para sembrar las camas Primero que nada Excavamos Como 30 centímetros Hacia abajo Toda esa tierra Es para Bueno regamos Como por así Agua Este Después otros 30 centímetros Toda esa tierra La juntamos Ajá En todo eso que juntamos La volvimos a Bueno ahora sí que A ponerla en el Como Bueno En su lugar Sí Donde estaba Entonces ahí con Bueno plantas pequeñas Las fuimos No fue con semillas Sino con plantas pequeñas Las fuimos ahora sí que Sembrando A lo que ya fue dando más Bueno cosecha Entonces esa Bueno fue la técnica De hacer las camas Ajá Este Las técnicas de riego Una muy importante Es bueno con una botella De agua Sí Este Hacerle un orificio En la parte de la tapa En esa parte No sé De Un clavo muy pequeño Una tachuela Ajá Este Llenarla de agua Y este Enterrarla en la tierra Entonces así Haciendo que la tierra La absorbiera Y así al lado de la planta Es como la Este Le da vida Le da vida Yo no sé ustedes Pero yo me imagino Porque así me lo estoy Imaginando Es Ingeniería agrícola Ni más Ni menos Que están desarrollando Que están implementando Nuestros Queridos alumnos Tengo chat Y tengo más preguntas A ver Por ahí Susana Por favor Vamos a ver Qué nos dicen Así es Mi querido César Pues ya las escuelas Están muy muy activas Iba a decir Preguntona A ver Tenemos una regla Sí ya debo Te voy a Es que me da Fue una pregunta Para los muchachos Bueno aquí El celular que suena Dispara los recesos Sí ya las debo Y las debo Impresionante Ya al aire Quedó grabado Y luego con chat No 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 Qué barbaridad Eso fue lo peor Ya Vamos a lo que nos A lo que te truje El chat está muy activo Están este Comentando muchas cosas Sobre lo que están viendo Y escuchando Y Maru de la setenta y siete Nos dice Es una escuela Enorme O son los alrededores De la escuela Los que se ven en las fotos Mari de la ciento cuatro ¿En dónde está su escuela? Por medio de las fotografías Se ve que tienen Un gran espacio Para llevar a cabo Su proyecto de escuela verde Felicidades por su entusiasmo En la sesenta y siete Su escuela Por supuesto Saludos a Osvaldo y a Viri De parte de todo El personal administrativo Y de servicios Traen porra ¡Bravo! La cincuenta y seis Dice felicidades Por el entusiasmo Que tienen Manuel de la ciento tres Se comenta Áreas verdes Y si son frutales Es súper Solo piensen en la magnitud Solo un limón ¿Cuánto produce? Chéquenlo Órale Más preguntas Bueno Después de este resbalón Con el teléfono celular Tache Eso está provocando CO2 Porque me estoy quemando A ver Andrea Me platicó La técnica Con la cual Hacen una cama productiva Si estoy Correcto Quiero preguntarles Muchachos Ustedes tenían Experiencia Antes con una cama Productiva Y antes que eso Un poquito antes Pregunto ¿Qué es una cama Productiva? ¿Para qué sirve? Y les voy a decir por esto Cuando yo escucho Cama productiva Se me ocurren Muchas cosas Escucho Veo el colchón Y veo arriba Alguien que está Sábanas ¿Es eso una cama Productiva? No ¿O sería Improductiva? Porque uno se puede Tumbar para arriba Y es muy Improductivo ¿Quién me quiere Contestar? Yo Una cama productiva No es lo que Estás pensando Ajá Es Es bueno Puede servir Para producir Plantas Ya sean Comestibles O Para curar O medicinales Este Lo que tenemos Nosotras Es este De curación Es este Ruda Vaporru Y comestibles Es más que nada De limón Ok Y por ahí va la pregunta ¿Cuánto produce Un limón? Mucho Mucho Cuando menos Mucho Bueno Entonces ya estoy Imaginándome Una cama productiva Entonces no es Un colchón No Es un lugar Donde se puede Cultivar Cultivar Exactamente Y tienen una técnica Específica Que es la de doble Excavación Si estoy explicándome Bien Si Porque esto tiene que ser Muy didáctico La gente que nos va a ver Va a decir Yo quiero hacer eso En mi escuela Pero aquí hay otra cosa Bien importante Hicieron un trabajo De recuperación De áreas ¿Verdad? Ya nos estaba diciendo Mateo Muy al principio Un poco nervioso Tanto él como yo Que recuperaron Porque había basura ¿Sí? Y que hicieron Una transformación De la escuela En un año ¿Quién quiere platicarme De eso De recuperar Los espacios? Mateo otra vez Ándale pues Mateo Pues De recuperar La escuela Digamos Es Plantar Otra vez Más cosas Quitar la basura Y Recoger Todo lo que nos sirve ¿Sí? ¿Quién más quiere platicar? Monserrat 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 quiere decir Monserrat Más que nada Antes de todo eso Hicimos Bueno Limpiamos Que fueron más de 1500 metros Los que se limpiaron Y bueno Según tengo entendido Fueron dos carros De volteo Los que salieron ¿De basura? Porque de hecho Como dicen Está difícil Porque es piedra volcánica Entonces como que Sí Sí era difícil Oye pues Qué interesante Ahora Quiero más preguntar Decía el profesor En su introducción Que participaron En un proyecto Que se llama Escuela Verde Y que de eso Derivó luego El trabajo Que están haciendo ahora ¿Cómo fue El brinco Del proyecto original Ahora Lo que están haciendo Y que tengo que Avisar Con este proyecto Se fueron a la Antártica ¿Verdad? ¿Y qué significó eso? Profesor Sí Este Bueno Primero con Con el proyecto De Escuela Verde Ahí empezamos Con el apoyo De nuestra directora Al empezar A limpiar Todo lo que Como decía Monse Empezar a limpiar Todo nuestra área verde Desgraciadamente Este lugar Había Lo utilizaban Como casi Del lugar De tirar basura Entonces Toda la tierra Que tenemos En arriba De la piedra volcánica Encontrábamos Desde bolsas Este Botellas rotas Animales muertos Muchísimo ¿No? Muchísima basura Bueno Sacamos esta basura Y el Y el siguiente Procedimiento Que hicimos Con Con la Con la cama Como en las camas productivas Fue empezar Empezar a limpiar Más Pero ahora La hierba seca Que fue un reto Porque bueno Nos espinábamos Este Nos Nos lastigamos Las manos Etcétera ¿No? Y bueno Como pueden ver Pues aquí los chicos No pueden manejar Machetes Ni nada de eso Si no era A pura mano ¿No? Y ya posteriormente De esto Ahorita seguimos Con el proyecto Que nos invita Escuela Verde Que es por parte De Semarnat Y por parte De nuestra dirección general Para Este Llevar a cabo Este 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 proyecto Que es Gánarle al CO2 Con este proyecto Ahorita Lo que estamos haciendo Es Volver a A plantar Todo Este Toda nuestra Día verde ¿Cómo lo hacemos? Cortando por ejemplo Un pedacito de nopal Y enseñándoles A los chicos Que hay que excavar Primero Lo más que se pueda Porque luego Nos encontramos Con piedra Volcánica otra vez ¿Y qué hacemos? Traemos tierra De otra parte De la escuela Dejar Como dice Viri Este Ponemos un poco De tierra Plantamos el nopal Y lo vamos a estar regando Ahorita Ahorita tenemos Un proyecto Que Que las chicas Quieren hacer Que es recolectar Recolectar el agua De los bebederos Y de todo lo que es Este Las lluvias Para Utilizar en tiempos de seca Es agua Maestro Osvaldo Me estoy imaginando Su escuela Como Es un edificio Verde O edificios Verdes O una instalación En la cual Participan todos De hecho Lo que mencionaba Eso de recuperar El agua El agua De lluvia Es la experiencia Con la que se fueron Antes a la Antártica Los chicos De la secundaria 120 Pero Cuando lo platica El profesor Osvaldo Se oye como Así lo dicen Los adultos Así lo dicen Los señores Y todo lo demás Yo quiero preguntarles A los muchachos Su vida Con sus compañeros Es diferente ¿Cómo es ahora Ir a la escuela? Yo cuando iba A la escuela Tenía un maestro parado Me decía Las clases Pero la escuela De antes No es la de ahora Ahora Se supone Que los muchachos Tienen que tener Una escuela Donde viva La escuela ¿Cómo ha transformado La relación De sus compañeros Sus maestros Y sus materias? ¿Alguien me quiere Platicar? A ver Pues Por allá Para empezar Quiero decir Que nosotros Al ir entrando A la escuela Se ve así Hermoso Esta mañana La vi Y el amanecer Está así Muy bonito Este Bueno Preguntaban hace rato Que más o menos Donde está nuestra escuela Pues estamos A tres cuadras Del estadio Azteca Entonces Somos creo La escuela técnica Más cerca Del estadio Azteca Wow Entonces Algo bonito Es que vamos entrando Bueno Por donde está Nuestra entrada Y se va viendo Todo lo verde Y se va viendo El amanecer Y hasta atrás El estadio Azteca Entonces Es algo hermoso Esa Bravo Bravo Un aplauso Un aplauso ¿Tú quieres hablar? Berenice Le urge decir algo A mí lo que me gustó Es que la otra vez Nos pusimos a leer En el pasto Y entonces Eso es lo que a mí Me agrada Porque estamos Al aire libre Y así se antoja leer más Se antoja leer más En el pasto En el área verde Es lo que a mí me gustó Pues un aplauso Berenice Porque esta escuela La está haciendo ella Y otra cosa Que comentó La profesora Viridiana Es que las camas productivas Están llegando A las casas De ustedes Es decir Después de llevar Esta experiencia Se la llevan Pues a la mesa ¿Sí? ¿Quién desde ustedes Ya se come Lo que cosechan? A ver Leonardo ¿Quieres platicarnos A qué te sabe La verdura que cosechas? Sí Yo pienso Que la verdura Que nosotros cosechamos Es mejor Porque la tenemos Desde nuestra casa Y sabemos Cómo irla cultivando Y es mejor Casera Que comprada ¿Sí? Sí A mí me sabe mejor Sí Más barato ¿Quién más allá Se come la verdura Que cosecha? A ver Alejandro Por favor A mí el frijol Bueno es lo único Que se me da Porque las demás Se me mueren No sé No sé por qué Supongo que les doy cariño Pero no se me dan No se te da Bueno hay que tener Hay que tener mano Profesora Viridiana Quiero platicarle En el plano De la experiencia Profesional Y personal Cómo se ha Transformado la relación De sus alumnos Y su materia Extraordinariamente bien Porque han aprendido A trabajar en equipo Que inicialmente Digo para todos Los que estamos Frente a grupo Esa es la meta Pero ya no solo Se dividen por grados O por turnos Sino ahora Se sienten Identificados Como comunidad escolar Orgullosos de su plantel Orgullosos de su comunidad Como decían El llegar El amanecer En otros El atardecer Ha mejorado En todos los aspectos En todas las materias En No solo en el trabajo En equipo Sino en solidaridad En comunicación En mejor desarrollo De aptitudes Y de actitudes Y de actitudes Y con las campañas Como decía Si quiero hacer Énfasis en las campañas Porque han sido Muy meticulosos En cuidar las áreas Verdes En separar la basura Inorgánica De la orgánica Ahora ellos mismos Se molestan Cuando ven a alguien Que no está cumpliendo Con eso Le dicen Oye regresa Tu basura va De este lado Por favor ¿No? Ha cambiado La comunidad Y se replica También para Con las familias Los padres De familia Han apoyado También de una manera Impresionante En todas las campañas De desmalezamiento Y de reforestación Han querido Apoyarnos Eso se agradece Yo quiero estudiar En esa escuela Yo no sé ustedes Pero si me regreso A la secundaria Va a ser a las 67 ¿Te acupo? Eso es Roberto Hace rato Te estoy mirando Porque estás Muy seriecito Quiero empezar Con esto Quiero empezar Con esto Y lo habían comentado Tus compañeros mismos Hasta el más travieso Se mete a trabajar ¿En serio? Sí No, en serio Por eso A ver Te voy a preguntar ¿Y tú sabes Qué has hecho Tú ¿Qué has hecho Tú No hace cuenta El maestro Sabe tu micrófono Un poquito Nos baja Nos pide Permiso A los maestros Habla con ellos Para Bajar a ayudarles ¿No? En eso de Mantener la escuela Limpia Coger la basura Y todo eso A nosotros Formamos un grupo Como de 8 o 9 Bajamos con esos Y son De varios Unos ya Son muy Reconocidos Por Lo mismo De ser latosos Y se aplican Se aplican Sí Por ejemplo En nuestro grupo Hay como Dos o tres así Poquitos Bueno Este Habemos Y pues Sí se nota mucho La diferencia En Parte de la vista Y Al respirar ¿No? Porque Ese era la meta De sentir Como Una escuela Más Libre Gracias Muy bien Muchas gracias Roberto Oigan Chicos Más preguntas Porque yo soy Muy ignorante En esto Ya me platicaron Que Limpiaron Desmalezaron Hicieron las camas Productivas Se llegan el frijol A la cama A la cama No A la cama No Se llevan el frijol El frijol De la cama Productiva Se lo llevan A la mesa Sale ¿Qué tiene eso Que ver Con el CO2 O sea Yo todavía No me pega La neurona A Con la neurona B ¿Me lo pueden platicar? ¿Qué tiene que ver Con el CO2? ¿Quién? A ver Usted Para hacer Las áreas verdes Es que Las áreas verdes Absorben El dióxido De carbono Que es el CO2 Y entonces Eso es El Pues el Tema ¿No? Lo que queremos Hacer es Reducir Las emisiones De CO2 Que hay en el ambiente Me pongo de pie Me pongo de pie ¿Qué cosa? Un aplauso Por favor La verdad Es que no lo pudieron Decir de una manera Más clara O sea Están integrados Como escuela Están reforestando Tienen una Una idea productiva Integran a la comunidad La comunidad Dentro de la escuela Fuera de la escuela Con sus compañeros Están desarrollando Lo que pretende La educación secundaria Y aparte Están ayudando Al ambiente No me queda más Que felicitarlos Estamos por terminar esto Nos vamos a despedir Con un video Que nos trajeron Que es Gánale al CO2 Que es el proyecto En el que están Unas últimas palabras Para terminar Esta charla Tan fabulosa Tan deliciosa Profesor Si Si gracias Bueno Aquí ya Lo único que quiero Resaltar Es que Nosotros ahorita Estamos Llevando a cabo Muchos proyectos En la escuela Agradecerle muchísimo A nuestra Directora Que la verdad Este La maestra Esquivel Que la verdad Es que nos ha apoyado Incondicionalmente Para llevar Todos estos proyectos Y bueno Agradecerles A toda A toda Lo que es la escuela En general Pues también A maestros Y a todos los chicos Que nos ayudan Con la limpieza Diario Que bueno Este Y a todo Este equipo Que son Mucho más Que son como 40 niños más Que bueno Nos pudimos traer Ahorita Tanto del turno De la mañana Como de la tarde Agradecerles muchísimo Porque si no La escuela estuviera Todavía fatal Con mucha basura Y bueno Invitarlos Que se inscriban A la página Que es de CO2 Ahí pueden Inscribirse como escuela Para llevar a cabo Este proyecto Y bueno Desde limpiar El aire Limpiar el agua Limpiar Nuestro lugar De áreas verdes Y este Y aprovechar esto ¿No? Aprovechar para que Poner nuestro granito De arena Para nuestro medio ambiente Muchas gracias Profesor Osvaldo Profesora Beridiana Unas últimas palabras Antes de despedirnos Ay perdón ¿Tú quieres hablar? De hacer en casa Lo pueden hacer En sus comunidades Y como dice El profesor Osvaldo Los invitamos A que se inscriban Y cualquier asesoría Está en línea Realmente Todos los chicos Están dispuestos A apoyarlos Y cualquier duda O comentario Estamos para atenderlos Gracias a todo el personal Que nos ha apoyado Y a la directora Nuevamente Nuestro reconocimiento Y agradecimiento Bueno Ahora sí Las palabras mágicas Las palabras de los alumnos ¿Quién quiere decir yo primero? Saluden a sus cuates Díganles ya Nos vamos Una cosa Leonardo quiere decir Leonardo Y también para allá Sí Este Bueno Yo les invito A que todos participen en esto Porque mejora Nuestro medio ambiente Y también nuestra calidad de vida Les invitamos a todos A que participen en esto Y hagan de nuestro Medio ambiente Un mejor ecosistema Muchas gracias Leonardo ¿Quién más tiene que decir algo? A ver Yo, yo, yo No me olviden No te olvido No te olvido Nos tocó Nos tocó La palabra Nos tocó André pues Primero las damas Pues también les quiero hacer La invitación De que se inscriban A la página de CO2 Gánale al CO2 Escuelas Bajas en Emisiones Está todo muy interesante Y muy padre Porque en verdad Que los resultados Son maravillosos Y pues sí cambian Demasiado las escuelas Antes Yo cuando entré A primer año No me imaginé Que la escuela Fuera terminar Tan bonita Como está ahorita Está muy bien todo Muchas felicidades Bravo Bravo Una cosa así Ahora sí Alejandro Se le queman las habas ¿Puede decir algo? Los que van a gozar De esto son los de segundo Nosotros ya nos vamos Ya estamos por salir No chavos Les invito a que nos ayuden Por favor Es muy necesario Es una bonita experiencia Participar en esta campaña Si trabajamos en equipo Se va a poder hacer Un cambio grande Muchas gracias Muchas gracias Alejandro ¿No quieren saludar A sus amigos? Decirles hola papá Hola mamá Bueno y también que separen el pet Porque es muy importante Con ese mismo pet Fue como regamos las plantas En tiempos que nos tuvimos Que fueron vacaciones Entonces es muy importante Que separen la basura Inorgánica Inorgánica Muchas gracias Un otro comentario Ninguno más Bueno Solamente queda Alejandra Perdón Carla Alejandra Sí yo Bueno Que seamos un poquito Más responsables Y que tengamos la conciencia De cuidar nuestro ambiente Para ser más responsables Bueno Pues ahí está Bueno Ahora sí ya Sí ya Bueno pues muy bien Esto fue Nuestros alumnos Este programa Está dedicado a ellos Y también para los padres De familia Tenemos que darles gracias Porque ellos participan Gracias a la escuela Gracias a su directora A los profesores Yo soy César El Sensei Medrano Y aquí estuvimos Quemados Pero ni hablar Nos estamos mirando Y nos despedimos Con un video por allí Hasta luego Estuvimos con la secundaria Técnica número 67 Eso es Nos vemos pues Hasta la próxima Chao Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!